Mi muñequita Si es tu carita o si es tu cuerpo lo que me tiene tan loco mi bien Eres divina mi muñequita si tu me olvidas no sabría que hacer La vida es linda cuando nos brinda cosas bonitas como tu mujer Y como le pago a mi Dios como le pago yo por tenerte a mi lado Como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo que me gustas tanto que te quiero tanto Y como le pago a mi Dios como le pago yo por tenerte a mi lado Como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Para Jaime Boscan y Santa López Sierra La esperanza de la Guajira Por el viento el retorno Chiche Romero, Ricardo y yo de Esperanza ¡Adiós! Es muy difícil lo imposible que libremente me entregues tu amor También difícil es imposible que tu me dejes o te deje yo Porque es muy grande lo que sentimos y de repente no muere un amor Para adorarte es que nací si es para dejarte mejor muero yo Y es grave la situación la que ahora tengo yo porque te quiero tanto Tú me has quitado el temor Tú me has quitado el temor y me has dado valor para seguir luchando Y no me importa lo que suceda lo importante es que mucho te quiero Después que me quieras mi muñeca Después que me quieras mi muñeca no me importa el resto porque nos queremos Y como le pago a mi Dios como le pago yo por tenerte a mi lado Como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo que te quiero tanto Que me gustas tanto Y como le pago a mi Dios como le pago yo por tenerte a mi lado Como le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos Y yo queriendo gritarle al mundo que te quiero tanto Gracias por ver el video